El tema que se lo cuestionaba a usted mucho eran los animales sueltos. ¿Ven menos perros sueltos, menos caballos sueltos? No, hay como siempre, hay muchísimos. Nosotros incluso cuando se moría algún caballo en la vía salíamos como cuete para sacarlos y seguir... Siempre estuvimos trabajando con la gente y realmente fue una experiencia de vida muy importante casi al final de la vida de uno poder integrarse a eso. No creo que haya una capacidad técnica como para actuar con la dinama o como para... Tampoco una capacidad técnica como para encargarse de estas cosas como se encargaba... No se olvide que yo tenía Mumu, Antonio González, ¿verdad? Que era fundamental para eso. Si hay algo, había por ejemplo en el cumplimiento de los horarios del retiro de la basura. Y siempre controlando lo que era el exceso de horas extras. En este momento compensaciones y horas extras yo no sé qué control se lleva, sería interesante saberlo. Y como te digo, cuatro o cinco subdirecciones hay. Antes me encargaba yo solo. Contra todo el mundo, ¿verdad? Especialmente contra los medios de comunicación. Gracias. Gracias.